Bienvenidos a todos a este nuevo tutorial en el cual vamos a aprender a hacer una portada sencilla de YouTube, para YouTube con Photoshop. Para esto vamos a hacer clic en el archivo nuevo y bueno acá tengo mis pequeños apuntes. Vamos a poner la anchura 2500 y la altura un total de 1440. Bien, la resolución 75 y la profundidad del color 16 le damos a crear y ahora vamos a colocar un mapa de degradado, perdón. Vamos a hacer clic en capa y vamos a hacer clic en ajustes, capa de ajustes, perdón, nueva capa de relleno y vamos a darle a degradado. Le das ok. Si tenés Photoshop 2020, podés usar un degradado de los que están acá en las carpetitas. Bien, este por ejemplo lo tenés allí en la parte de grises. Acá le voy a hacer un clic, yo voy a elegir el negro. O sea, esto lo podés hacer sencillamente vos si ya tenés algo de experiencia. O sea, vas a elegir cualquier degradado que tengas ahí a mano y lo único que tenés que hacer es seleccionar los colores pertinentes. Un triste gris y un triste negro. Bien, son dos colores, la opacidad está al 100 y le das a nuevo para que quede ahí ya guardado. Esto ya viene con Photoshop, así que le voy a dar ok. El estilo va a ser radial. Fíjate que queda así, le van a poner 120%, así se pone un poquito más y le doy ok. Ahora, lo más importante sería colocar las líneas guías. Para eso vamos a ir a vista y vas a habilitar las reglas. Fíjate que si presionas control R se van a habilitar y después vas a vista, guía nueva y acá tengo los apuntes, mis queridos apuntes. La primera línea guía es horizontal y se centra en los 500, siempre me olvido de esta línea guía, 516 píxeles. Siempre esto es bueno que pongas píxeles. Bien, px, mira, botón derecho y fíjate acá que dice píxeles. Bien, bueno, acá me confundí un poquito. Es vista, guía nueva y era vertical. Vertical 516 y le damos ok y ahora vamos de vuelta a vista, guía nueva y ponemos vertical y creo que estaba a 1986 y no me acuerdo haber leído eso. Sí, 1986 y le das ok. Bueno, esta parte te va a definir hasta dónde se va a ver en celulares, que es lo importante porque la mayoría de tráfico viene por celular. Y vamos a ir a vista, guía nueva y vamos a poner otra guía nueva. Es muy importante que hagas esto porque diseños, puedes hacer un millón de cosas, pero bueno, necesita sí o sí dar las líneas guías para limitar y para saber hasta dónde se va a ver cierto diseño. Le vamos a dar la posición, en este caso horizontal 520, va a quedar así. Vamos de vuelta a vista, guía nueva y vamos a darle la última que sería 918. 918 y listo, me quedaría algo así. Ahora lo único que yo voy a hacer es colocar un rectángulo, fíjate ahí lo voy a colocar al rectángulo, clic, mantengo y coloco el rectángulo. Recordá que ahí si para activar el rectángulo apretas la tecla U y vas a ver esto que estoy mostrándote bien. Y acá el relleno, en mi caso yo le puse un relleno, creo que blanco fue, aunque bueno, el diseño, le puedes dar una banda de diseños, ¿no? Yo le puse blanco y acá le puse sin trazos y le bajé la opacidad a un tanto por ciento, 50, 60. Y bueno, después de hacer esto, bueno, incluso me quedó un poquito grande, voy a dar control T y lo voy a, manteniendo shift, lo voy a hacer un poquito más abajo, más o menos ahí. Y bueno, el logo ya lo tenés que tener diseñado, así que tenés que hacer clic en archivo, colocar elemento incrustado y buscar el logo que se te dé la gana. Bueno, ya que tengo un montón de logos prediseñados, por ejemplo, tengo el de Google, tengo el de Crunchyroll, tengo una banda. Por ejemplo, si quisiera poner el de Crunchyroll ahora en lugar de mi logo. Bien, mira, ahí lo mo- Uy, shit, ahí casi moví, control Z. Ahí lo vas a- si te equivocas, el control Z te ayuda una banda. Ahí lo voy a mover y lo voy a poner justo en el centro. Fíjate que ahí está centrado, ahí me hace una cuando te aparezca, esa línea va a estar centrado. Ahí está justo en el centro. Y bueno, ahí le doy al tilde este y lo que voy a hacer a continuación es colocar textos, bien. Por ejemplo, presiono ahí, fíjate que yo lo voy a hacer con la letra Impacto. Ya me encargo muchas veces con la letra Impacto, pero me gusta. Lo voy a poner con la letra Impacto, tamaño 72, regular y bueno, el color obviamente tiene que ser blanco para que se note, o por lo menos un gris súper claro. Y le das, le pones el nombre del canal, por ejemplo, el Profranco, en este caso, que es mi canal Cirjillo. Y bueno, ahí por ejemplo lo puedo colocar ahí. Y bueno, mirás, con la herramienta de, ahí voy a darle OK, y con la herramienta de mover, que es esta que está acá, o la herramienta mover, la activas con la B corta. Si mantienes Alt, puedes duplicar el estilo del texto, bien. Que acá iría, digamos, una breve descripción de para qué es tu canal. Fíjate que las líneas guías me ayudan bastante a ubicar los textos. Bien. El Profranco, el Profranco podría poner tutoriales, como ya lo viste aquí en esta parte. Y bueno, yo acá lo que voy a hacer es seguir duplicando el texto, pero en este caso voy a bajarle el tamaño. Le voy a poner un tono más oscuro aquí. Y obviamente el tamaño lo voy a llevar, por ejemplo, a 30. Bueno, creo que 30 me quedó medio corto, 36, creo que sería ideal. 36 puntos, y lo voy a mover aquí, un toque. Mantengo Alt con la herramienta mover, y lo voy a acercar lo que más pueda acá. Bien. Mantengo Alt, y con la herramienta mover lo muevo, bien. Y lo dejo casi en el centro. Me fijo que las distancias sean similares, y bueno, fíjate que ya va quedando un poquito de lo que es la base. Incluso acá lo voy a hacer, lo voy a mover a estos dos para que quede justo ahí. Y al loguito lo podría hacer un poquito ahí en el centro. Quiero ver si está con la misma distancia. Está con la misma distancia dentro de todos. A ver, acá me gustaría ponerlo más, me gusta más cómo queda allí. Y bueno, o sea, acá fíjate que abajo yo puse las redes sociales originalmente. Facebook, Instagram y un suscríbete. Y acá puse desde 2018 para que vean que el canal está todavía activo. Puedes poner desde qué momento está, o leo todos los comentarios. O algo así más o menos, bien, como para que se entienda. Después de que hagas esto, obviamente acá puedes hacer lo que vos quieras. En diseño, en muchísimos diseños, en lo que puedes inspirarte. A mí lo que me interesaba era mostrarte el tamaño, mostrarte las líneas guías, porque eso es lo que se va a definir. Estas líneas guías que, fíjate, forman un rectángulo en el centro, te va a permitir que esto se vea todo en el celular. O sea, todo lo que esté dentro de este rectángulo que formaron las líneas guías, se va a ver perfectamente en el celular, bien. Lo que esté un poquito más allá de eso, se va a ver en la tablet o en la tele. Le puedes poner lo que vos gustes. O sea, yo si quiero, puedo poner este logo, lo puedo volver a centrar acá y volver a ponerlo, por ejemplo, acá. Aunque bueno, si te esmeras un poquito vas a poder ver qué más le pones. Viendo que otro diseño haces, a mí me interesa que haya una base en la cual vos pones tus redes, el nombre del canal, a que se dedique el canal, en mi caso tutoriales. Y, por ejemplo, si ya tenés antigüedad, destacar eso, así genere más confianza a la hora de hacer comentarios. Respondo todos los comentarios, todos los comentarios, etcétera. Bien, después de que haces, le vas a hacer clic en el archivo, guardar como, y bueno, obviamente lo guardas al editable, haciéndole clic ahí en guardar nada más. Y para que ya lo puedas publicar, cambias el tipo de archivo a JPG y le das a guardar. Bien, una vez que tengas hecho esto listo, vas a irte a tu canal y, por ejemplo, vas a presionar acá en la camarita, se te va a abrir esta sección y vas a darle a change, que dice banner, imagen, acá en esta parte. Le das a change o cambiar, capaz que te aparezca en español la voz, a mí me apareció en inglés. Y elegís la portada, le haces doble clic y fíjate que está perfecta la portada. Y ahí te dice que se va a ver el fondo en televisión, esto se va a ver en PC y esto en todos los dispositivos. Le das a aceptar o done y le das a publish o publicar. Y bueno, acá, por ejemplo, actualizas y vas a ver que ahí está justamente la portada y que, bueno, quedó muy negro acá porque no se vio o no se ve esta parte, pero bueno, solamente se ve en PC. Y bueno, eso fue todo por el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado. Te mando un abrazo gigante y hasta la próxima.